Ofensiva económica, Silvia Flores asegura que el gobierno está venciendo la batalla a las cúpulas empresariales. Mayor seguridad, universitarios protestan en rechazo a robos en las casas de estudios. Llamado de atención, presidente Maduro advierte que habrá expropiaciones si no se cumple ley de precios justos. Hasta el TSJ, Fede Cámaras pedirá al máximo tribunal del país la nulidad de ley de costos. Labor reconocida, noticiero Benevisión y Gustavo Velasco galardonados con el Mara de Oro. Nueva tormenta, Nueva York se prepara para más días de nevadas y lluvia. Tres en las redes, el criollo Ronald Vargas se lució con un hat-trick en la Liga Belga. Cine de exportación, pelo malo y azul y no tan rosa ocupan titulares de la prensa española. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión. José Manuel Dopaso y Elianta Quintero les presentaremos las informaciones. Comenzamos. La primera dama de la República, Silvia Flores, considera que Fede Cámaras no tiene credibilidad en el pueblo venezolano y trata de desestabilizar al país. Flores señaló que el abastecimiento, la seguridad alimentaria y el contrabando es la batalla que está venciendo el gobierno nacional. Rechazó la solicitud de Fede Cámaras de invalidar la ley de costos y precios justos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Los primeros que deben ser, en todo caso, investigados son estos mismos, estas mismas cúpulas. Ellos no tienen ni credibilidad en el pueblo y ellos están defendiendo sus propios intereses. Ellos son parte de esa élite conspiradora, esa élite que está tratando de desestabilizar. Destacó que la ley de costos y precios justos y los mecanismos de control de divisas buscan combatir la conspiración de los sectores de oposición. indicó que se les aplicará el peso máximo a quienes incumplan esta ley. La nueva ley de precios justos establece medidas contundentes, no solo de prisión, el que cometa usura, acaparamiento, especulación, boicot, contrabando de extracción. No solamente es que va a ir preso, es que no tienen beneficio, ellos deben saberlo. Los que se atrevan a cometer esos delitos deben saber que no tienen beneficio, las penas son bien severas. Silia Flores calificó el 4 de febrero como la rebelión cívico-militar que convirtió al fallecido presidente O. Chávez en un sentimiento nacional. Estudiantes de la Universidad Metropolitana cerraron parcialmente la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, aquí en Caracas, para exigir mayor seguridad en las casas de estudio. Los universitarios se apostaron a la altura del distribuidor metropolitano para llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Interior y Justicia. Exigieron que no se repitan los hechos delictivos que se han registrado en la Santa María y en la UCAP. Queremos invitar al ministro Rodríguez Torres a una reunión con las universidades privadas, a que cumpla su promesa, a que cumpla su palabra de que va a trabajar de la mano de las universidades para sanar este problema. Los estudiantes de la Metropolitana aseguran que a diario son víctimas de robos y secuestros dentro y fuera de las instalaciones. Advirtieron que si no tienen respuesta a sus peticiones, anunciaron que otras casas de estudio se sumarán a las acciones de protesta. Bien, en otras informaciones les contamos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a los empresarios a que cumplan con la ley de costos y precios justos. José Leonardo Návanos dice que el mandatario nacional advirtió con expropiar y confiscar bienes. Que yo les voy a dar hasta el lunes que viene. Si el lunes que viene nosotros encontramos unidades económicas o empresas violando la ley de precios justos, voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entonces entre a esas unidades a producir, a trabajar. Ya basta ya, vamos a fondo. El jefe de Estado reiteró el llamado a combatir la corrupción y a enfrentar con fuerza los ataques de los enemigos. El pronunciamiento lo hizo durante un acto desde el Cuartel de la Montaña, donde se conmemoraron 22 años del 4 de febrero. Yo llamo a la unión de las fuerzas revolucionarias, patrióticas y chavistas de Venezuela. Dijo que para combatir el contrabando el próximo jueves en Maracaibo realizarán una cumbre con autoridades colombianas. Además, hizo un llamado al gobernador de Miranda, Enrique Capriles, para que trabaje por la seguridad de la entidad y criticó que recientemente haya viajado a los Estados Unidos a su juicio para conspirar. José Leonardo Nava, Noticiero Benevisión. Jorge Roy, presidente de FED Cámaras, anunció que introducirán un recurso de nulidad de la ley orgánica de precios justos ante el Tribunal Supremo de Justicia, porque consideran que es inconstitucional. Liz Flores nos tiene más información. El líder empresarial advierte que la aplicación de la ley orgánica de precios justos agravará la situación económica porque, según él, restringe la oferta de productos y aleja las inversiones. Destaca Jorge Roy que la nueva ley declara de utilidad pública a todas las empresas. Todas las empresas, al ser de utilidad pública, quedan, por supuesto, listas para expropiaciones, para confiscaciones, para ser confiscadas por el Estado sin el pago oportuno. FED Cámaras vislumbra un desabastecimiento que ya se ha venido agravando, como anunciamos en diciembre, para el primer trimestre, sin posibilidad de recuperación, porque todavía no se asignan las divisas correspondientes. Esta ley lo que viene es agravar aún más. Primero, la posibilidad es acceder a las divisas. O sea, con esta ley necesitas una solvencia para aspirar a las divisas, que antes no tenías. Es un mecanismo más. También exhortó a la población a no hacer compras nerviosas. Y le pedimos a todo el mundo que dentro del nerviosismo que entendemos existe, hagamos un alto en esas compras que tanto daño le están haciendo al país. Porque no hay manera de rellenar los anaqueles con papel toalé. Si apenas llega el papel toalé, todo el mundo compra cinco veces más de lo que necesita. Eso no es correcto y no es lo razonable en una economía, porque cada vez que se llenen los anaqueles se van a vaciar inmediatamente y sigue se produciendo un círculo perverso. Afirma que la deuda de Cadivi con el sector privado llega a 13.700 millones de dólares. Jorge Roy, presidente de Fede Cámara, sostiene que el gobierno debería presentar la lista de empresas fantasmas que usaron los dólares de manera irregular. Pero destaca que también debe atender los casos de aquellas empresas que adquirieron deudas en dólares que son legales y que hoy se ven afectadas por el cierre de las líneas de crédito, lo que les impide hacer las importaciones que requieren para su funcionamiento. Desde la sede de Fede Cámara, Liz Flores, Noticiero Benevisión. El Ministerio Público realizó una jornada sobre los aspectos administrativos y penales de la Ley Orgánica de Precios Justos que contempla penas de hasta 14 años de prisión para quienes incurran en los delitos de desestabilización de la economía, reventa de productos de primera necesidad y corrupción entre particulares. Victoria Yosef nos cuenta más. La fiscal Luis Ortega Díaz fue la encargada de instalar la jornada en la que estuvieron presentes la superintendente de Derechos Socioeconómicos, Andrina Tarazón, y el intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos, Mayor General Luis Mota Domínguez. La titular del Ministerio Público precisó que estamos ante una guerra económica que se manifiesta a través de la usura, la especulación y el acaparamiento. La nueva normativa legal contempla 15 tipificaciones delictivas con altas penas. Nosotros creemos que es importante también la actuación que tengan todos los venezolanos, la actuación en el sentido de denunciar, de no hacer compras nerviosas, porque también eso genera la escasez de los productos. Yo creo que este es un trabajo no solamente de las autoridades, sino también de toda la población. El jefe del órgano superior para la defensa de la economía, Mayor General Eber García Plaza, aseguró que se le va a aplicar la ley a todos quienes incurran en delitos, sean grandes o pequeños comerciantes. Los compañeros del mercado informal son víctimas del gran importador, del gran comercializador que de alguna manera utiliza al pueblo a través de esa economía informal para comercializar los productos y evadir el ajuste o el control de precios. En la correcta formación de los funcionarios está la garantía de la aplicación de la ley. Todos los organismos del Estado trabajarán coordinadamente en su aplicación. Actividades como esta se replicarán en todos los estados del país. Victoria Yosef, Noticiero Buenevisión. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, ratificó la implementación de nuevas medidas de seguridad para el ingreso de vehículos y motos a esa casa de estudios. Arocha aclaró que la iniciativa busca controlar la entrada de personas que no pertenezcan a la población estudiantil, docente, obrera y administrativa. La universidad, señor, es autónoma y va a controlar el ingreso de las personas que pretenden usar de pasadizo a la universidad. La gente en la universidad quiere seguridad, quiere que los vigilantes cumplan con su trabajo, quiere políticas claras de la dirección de seguridad, quiere controles. Dicen a grito a los estudiantes, no queremos ver motorizados con parrilleros. El presupuesto de la UCB para 2014 fue reconducido porque pareciera mayor, pero es que incluye el aumento salarial de sus trabajadores. La rectora de la UCB reiteró el deseo de las universidades a realizar elecciones internas vencidas desde hace dos años. Argeny Chávez, director ejecutivo de la magistratura, afirmó que el 4 de febrero de 1992 marcó un hito en la historia de la dignidad, el desarrollo y la esperanza del pueblo de Venezuela. Esto lo dijo durante la conmemoración de los 22 años del 4F. Chávez dijo que los 58 segundos del discurso de Chávez durante esa madrugada quedó expresado en el marco ideológico de la revolución y también quedó ratificado en el compromiso ante Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Grupo de hombres y mujeres que hemos venido hoy aquí, repito, a reafirmar el compromiso que tenemos con la revolución bolivariana, con el pueblo venezolano. Hoy más que nunca, en esta nueva etapa de la revolución bolivariana, y digo nueva etapa, puesto que hoy también es el primer 4 de febrero con el que no contamos físicamente con el comandante eterno y supremo Hugo Chávez. Durante el acto al cual asistieron diputados civiles y también militares que participaron en el 4 de febrero, Argeny Chávez dijo que la magistratura está en disposición de contribuir con el proceso de paz en el país. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, presentó el plan de inversión para este año. Lirio Pérez nos reporta. Con un presupuesto de 6 millardos de bolívares limitados, según el gobernador, Lara terminaría el 2014 con un nuevo elevado que eliminará el congestionamiento vehicular entre Barquisimeto y Cabudare y un centro de medicina nuclear gratuito. No solamente referenciar a Lara por las grandes obras, vamos a poner de verdad esas vías bonitas. Y le hemos hecho una estimación en el presupuesto de 45 mil millones solo para ponerle rayados, iluminación, ornatos, separadores, viales, etc. Es el año y el próximo año. Estos son los años de la gestión. Yo estoy convencido de que la solución del país viene dada por el diálogo, viene dada por el entendimiento, por el respeto y el reconocimiento de unos y otros. Aquí no hay caminos ni atajos fuera del texto de la Constitución. El presupuesto participativo, mecanismo en que las comunidades deciden el uso de recursos, seguirá priorizando la atención social y la seguridad a través del plan Fénix. En el Estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Benevisión. Bien, la gobernadora del Estado de Monagas, Yelitza Santaella, anunció para este miércoles un despliegue por toda la entidad con la finalidad de divulgar la nueva ley de precios justos. Betsy Betancur nos amplía. Las declaraciones las ofreció durante los actos conmemorativos por los 22 años de la rebelión militar del 4 de febrero, donde destacó que el comandante Chávez dejó al pueblo preparado para enfrentar cualquier embestida. Es fortalecer en el corazón del pueblo los mercales populares, la bodeguita de allí, de la comunidad, de la calle, del barrio, porque es necesario definitivamente seguir garantizando el alimento a nuestra gente y a nuestro pueblo. Anunció que garantizarán la distribución y producción de alimentos al pueblo monaguense con la creación de una nueva empresa socialista que fortalecerá la red de productos mercal. Defender el legado de Chávez, defender el legado de Chávez, es prácticamente la soberanía alimentaria. Por último, la gobernadora Santaella enfatizó que para poder combatir la guerra económica que atraviesa el país, es necesaria la incorporación del poder popular desde cada uno de sus espacios. Desde el Estado de Monagas, Bexy Betancur, Noticiero, Benevisión. El partido COPEI exige al gobierno nacional que tome con mayor seriedad la presencia de la Iglesia venezolana en los programas de seguridad ciudadana. La única institución, y te lo digo con mucha claridad y estoy seguro que en quien nos está viendo coincide, la única institución venezolana que es capaz de unir a todos los venezolanos independientemente de su creencia política, hoy en día es la Iglesia venezolana y no solo la Iglesia Católica. Y nosotros lo que queremos es que se entienda que la lucha contra el crimen no puede ser solo policíaca. Enriquez aspira que la Iglesia Católica tenga una participación más vigorosa en los programas de seguridad ciudadana que se lleven a cabo. Explicó que en México y Colombia, más del 70% de las bandas que han sido desarticuladas se debe al trabajo de la Iglesia. La ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, expresó que Venezuela es otra después del 4 de febrero, donde todos deben trabajar por cumplir el plan de la patria. Meléndez destacó la transformación que se ha realizado en todo el territorio nacional. Resaltó la labor de la Fuerza Armada, que se mantiene cohesionada, equipada y lista para salir a defender al pueblo en cualquier circunstancia. Venezuela es otra. Y aquí tenemos un plan de la patria que tenemos que cumplir con acciones de ese legado que nos dejó nuestro Comandante Supremo. Todo el gobierno nacional con sus ministros, sus gobernadores, sus alcaldes, todo el mundo trabajando en pro de cumplir ese plan de la patria. Invito al pueblo a asistir a una exposición especial por los 15 años de revolución en honor al fallecido presidente Hugo Chávez, que estará en los próceres hasta el próximo viernes 7 de febrero. Diputados opositores inspeccionaron la maternidad Concepción Palacios. Piden al gobierno que declare la emergencia de la salud. Claudia Andrade nos informa. Cumpliendo con su función contra Lora, los diputados visitaron la maternidad. Denuncian que las deficiencias ponen en peligro la salud de las parturientas y de sus hijos. Esta es una situación que nos llevó a fiscalizar cocina, la asistencia en los cuartos de las enfermeras, la sala de parto, la sala de espera de las madres. Y también tuvimos la reunión con su director, Enrique Abache, quien manifestó que también está interesado que efectivamente se logre decretar una reunión con todas las instituciones públicas abocadas a este tema. Los doctores alertan que ahora se suma la falta de agua. Tienen más de un mes con el servicio funcionando a medias porque las bombas están dañadas. La realidad es que estamos atendiendo pacientes en condiciones inadecuadas. No es posible que tengamos agua un poquito ahorita, un poquito después. No es posible que no tengamos actualmente material médico quirúrgico ni ropa de quirófano para que los médicos puedan entrar a operar en condiciones adecuadas. No es posible que no tengamos aire acondicionado que funcionen adecuadamente dentro de los quirófanos. Y no es posible que el suministro de medicamento y material médico sea discontinuo. Los diputados denuncian que el Estado Mayor de la Salud no está actuando con la celeridad que se esperaba. Que se declara de una vez, ciudadano presidente de la República, la emergencia en salud. En segundo lugar, otra decisión es que se reconsiderara el presupuesto. El presupuesto que ha sido aprobado para el año 2014 es un presupuesto insuficiente, deficitario. Los diputados opositores también reiteran la solicitud del alcalde mayor Antonio Ledesma de que le regresen sus competencias para administrar la maternidad Concepción Palacio y recuperar este importante centro de salud. Claudia Andrade, Noticiero Benevisión. La entrada en vigencia de las nuevas normas que regirán para la elaboración de las facturas correspondientes a la venta de boletos aéreos quedó pospuesta para el 1 de agosto. En Gaceta Oficial publicada, la medida de prórroga dictada por los Ministerios de Economía y Finanzas y de Transporte Acuático y Aéreo, donde se establecían las normativas para la emisión de facturas, boletos aéreos y otros documentos por la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros. Esta medida está dirigida a líneas aéreas, agencias de viajes y demás sociedades mercantiles que miden y piden y hacen la venta de boletos aéreos. Además, se aplica tanto para vuelos nacionales como internacionales. Amigos, la labor informativa de Noticiero Benevisión fue nuevamente reconocida. En esta oportunidad, la organización Mara de Oro galardonó el trabajo periodístico del noticiero y la trayectoria profesional de nuestro compañero corresponsal en el Estado de Zulia, Gustavo Velasco. La directiva de la organización Mara de Oro distinguió en su 58 aniversario a Noticiero Benevisión como noticiero del año por su misión de informar de manera justa y balanceada al pueblo venezolano. Noticiero Benevisión, noticiero número uno del año a nivel nacional. Gustavo Enrique Velasco, 18 años como reportero nacional de la televisión. La experiencia, casi 20 años. La trayectoria profesional de Gustavo Velasco, nuestro corresponsal en el Estado de Zulia, también fue reconocida como Mara de Platino por sus 18 años de trabajo periodístico. Un premio que significa mucho, que significa la labor del trabajo cumplido, el reconocimiento de lo que hacemos día a día, que no es solo personal, sino también de un equipo que hace posible que todos los días salgamos a la calle a buscar y hacer noticias del Zulia para toda Venezuela. Felicidades Gustavo, estamos muy orgullosos de ti. En otra nota le contamos que la Fiscal General de la República, Luisa Artega Díaz, informó que la audiencia preliminar de los detenidos por el caso de Mónica Spiri, su esposo Tomás Henry Berry, será este próximo 6 de febrero. Tenemos ocho personas privadas de libertad e imputadas por ese hecho. Conocen dos fiscales, uno a nivel nacional y uno con competencia regional en el Estado de Carabobo. Narda Sanabria y Wilmer Romero. Hasta la fecha no se ha presentado acto conclusivo, porque todavía estamos en el laxo previsto en la ley para la presentación del acto conclusivo. La titular del Ministerio Público informó que dos adolescentes ya fueron acusados por este caso, según lo que establece la LOVNA. En el Estado Bolívar, delincuentes se robaron y ocasionaron daños a la unidad educativa Fe y Alegría del sector Las Amazonas, en San Félix. Jessica Brizuela nos amplía la información. La oscuridad que reina después de las 6 de la tarde en la Escuela Fe y Alegría, ubicada en las Amazonas, en San Félix, fue propicio para que delincuentes lograran llevarse computadoras, aires acondicionados, teléfono, cantebe, canaimitas, impresoras, video bin, además de ocasionar destrozos. Esta comunidad está en manos de nadie. Aquí reina la delincuencia. Desde las escuelas hemos hecho algunos trabajos que surgen de los consejos educativos, pero ningún representante le gusta abordarlo precisamente porque aquí reina el miedo. manifestaron que muchos de los estudiantes han sido robados en las afueras de la institución. Nuestros hijos son robados fuera de nuestra unidad educativa. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos a la vuelta de la esquina un divice, tenemos la guardia. ¿Dónde están? Docentes y representantes hicieron un llamado a Hidro Bolívar o a los organismos competentes para solventar de inmediato el bote de aguas blancas que se viene desbordando desde hace dos días. Desde el Estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero, Benevisión. Una liceísta fue asesinada de múltiples disparos cuando salía de la estación Mariche del Metrocable que en Caracas, Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. La joven de 18 años fue identificada como Miriam Andreina Martínez Martínez. Cuando regresaba de liceo, fue emboscada en la salida de la estación Mariche del Metrocable por varios sujetos que le dieron cuatro disparos. Trascendió que la jovencita sostuvo una violenta discusión con un adolescente y este buscó a su hermano para vengarse. Ella salió del Metrocable y cuando vio que los tipos la estaban esperando, cuando vio que sacaron las pistolas y arrancó a correr, los tipos se le pegaron atrás y le cayeron a tiro, eran como tres. Posterior a la discusión, la joven recibió varias amenazas de muerte por parte del adolescente, quien está señalado de integrar una banda que opera en Petare. En octubre pasado, la jovencita sufrió un primer atentado. Y él la fue a buscar a la casa, le zumbó un tiro, ella cayó y entonces el tipo pensó que le había dado, pero fue que se partió y le salió la sangre, entonces él se fue asustado pensando que la había matado y de ahí, de ese día le mandaba mensajes que donde la consiguiera la iba a matar. Con el crimen de la joven, Miriam Andreina Martínez Martínez asciende a 10. El número de mujeres que han muerto violentamente en la Gran Caracas en lo que va del año 2014. Desde Petare, Gustavo Gómez Morón, Noticiero, Venevisión. Una mujer con cinco meses de gestación fue asesinada la noche de este lunes cuando regresaba de Caracas al estado Vargas junto a un menor de edad. Euclides Sotillo nos cuenta más. Frente a esta vivienda, propiedad de su madre, ubicada en el sector Corapalito del litoral central, perdió la vida a Gabriela Durán, de 23 años de edad, quien tenía cinco meses de embarazo. La joven fue interceptada cuando regresaba de Caracas en su vehículo en compañía de un sobrino de siete años. Según versión policial, los delincuentes le propinaron un disparo en la cabeza sin mediar palabras. No descartan la hipótesis del crimen pasional. Estamos haciendo crecer levantamiento planimétrico aquí en el sector, levantamiento de la telefonía en horas de mañana, en horas de temprano. Vamos a registrar todo lo que es el sistema de videocámara, que está a lo largo y ancho de las vías principales de Estado Vargas para trazar una vez el recorrido del vehículo desde la ciudad capital hasta aquí, hasta este sector. La víctima era la mayor de dos hermanas. Tenía un año dedicada a la actividad comercial en el Estado Vargas. Vecinos de Gabriela Durán la recuerdan como una joven, tranquila. Yo estaba viendo la televisión, pero cuando escuché, yo le, yo, un chale, se despichó un caucho y sonó feísimo. Pero no fue el caucho, fue el tiro. Buena, tranquila, ya no se metía con nadie y nadie se metía con ellas tampoco. Las autoridades policiales del litoral central no descartan en las próximas o realizar unos allanamientos en la Gran Caracas hasta dar con los responsables de este homicidio. Desde el Estado Vargas, Euclíe Sotillo, Noticiero, Benevisión. De Vargas nos vamos a Yaracuy porque fue asesinado el dirigente juvenil del PSV, Jorge Figueroa. El hecho se registró cuando antisociales lo despojaron de su motocicleta en la entrada de su residencia, ubicada en la urbanización La Ascensión de San Felipe. Esto oficialmente se conoció que la víctima se resistió al robo. El funcionario del CSPC emprendió las investigaciones para dar con la captura de los implicados en este crimen. Amigos, bienvenidos. Hoy les traigo la historia de María Gabriela, una joven de 16 años quien falleció en un accidente de tránsito sin saber que las humillaciones que había sufrido desde los tres tienen nombre y apellido, acoso escolar. Sé que estás feliz en el cielo y disfrutando al lado de Dios de tu nueva vida, sin mirar de mala manera a aquellas personas que en algún momento te hicieron daño, te humillaron. El bullying estuvo presente en la vida de María Gabriela hasta el último minuto cuando durante un viaje escolar fue bajada del autobús en el que venía por tener la ropa mojada luego de pasear por un río y obligada a montarse en otra unidad. María Gabriela se baja del autobús a buscar a la profesora llorando y se monta en el autobús donde ella venía. Entonces llegué a la profesora y ahí le dio el insulto de la vida. Le dijo, María Gabriela, ¿qué estás haciendo tú aquí? Mire, profesora, no le doy ni hablar. Usted se va para allá porque usted va a dañar los asientos. Cuando va para allá, están insultando a María Gabriela y ella no le dijo nada. Le dieron zapa, porque tú te pones a decir eso, tú eres ridícula, gorda, fea. Me la sentó en el estribo del autobús para contar un dinero. Y ahí fue donde vino el accidente, ahí fue donde vino la falla del autobús y ahí fue donde mi hija se salió por la puerta y se me murió. El llanto de María Gabriela en su infancia y adolescencia era casi a diario. Pedía no ser enviada al colegio. Todo el tiempo le echaban bromas y le decían gorda, fea, le daban mordiscos en la barriga. Ese era increíble. En búsqueda de ser aceptada, le hacía la tarea a sus compañeros. Le decían, nosotros te pagamos por el trabajo. Entonces ellos no le pagaban y seguían rechazándola. La autoestima de María Gabriela era casi nula. Así lo reflejaban las pruebas que expertos le hicieron luego que su mamá buscara ayuda profesional al ver que el rendimiento escolar disminuía. Ella misma se rechazaba. En una oportunidad yo le digo que dibuje su cuerpo y ella de su cuerpo lo único que me dibujó fue el cerebro. Ella no se aceptaba. María Gabriela en este caso muere por un accidente, pero ella pudo superar su acoso, llegó a su aceptación porque obtuvo ayuda. La fuerza de esta madre se impone al dolor y hoy da su mensaje. Yo lo que quiero es que los profesores tomen conciencia y que no sean nada más unos robots. Lo que quiero es que no siga ese acoso en la escuela. Yo quiero que no siga el acoso en la familia. Los maestros son un eslabón importantísimo de contención del acoso escolar. Su ejemplo, corrección e intervención oportuna puede hacer la diferencia tanto para el acosador como para el acosado. Ambas posiciones necesitan de acciones enmarcadas en el amor y el respeto. Si usted o alguien que conoce ha sido víctima del bullying, escríbanos a la dirección que ve en pantalla. Al acoso, sácalo del juego. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Ya venimos. Amigos, continuamos con más. Innovadores de América continúa la fase de inscripciones y postulaciones de la segunda versión de su premio 2013-2014 hasta el 18 de febrero. La inscripción de propuestas se hará a través del portal innovadoresdeamerica.org. Al acceder a esta dirección, los postulantes al premio auspiciado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y en CETIS, deberán previamente leer y aceptar las bases legales del premio en la página de postulación. Serán bienvenidas aquellas postulaciones realizadas en la versión anterior del premio. Si estas han sido mejoradas o si son nuevas. Los ganadores de cada renglón recibirán la estatuilla del premio y la suma de 50.000 dólares durante un evento que será celebrado el 21 de agosto de 2014 en la ciudad de Medellín, Colombia. Nueva pausa, amigos. Ya venimos. En Estados Unidos, 160 millones de personas se enfrentarán a dos nuevas tormentas que amenazan con dejar más nieve y lluvia en el medio oeste y noreste de ese país. El servicio meteorológico prevé que hasta 25 centímetros de nieve caigan en Kansas, Nueva York y Nueva Jersey. Este fenómeno natural forzó la cancelación de más de mil vuelos y provocó múltiples accidentes viales. En Argentina, más de 300 personas fueron evacuadas de la localidad de San Pedro, en Buenos Aires, por un temporal de lluvias que desbordó ríos e inundó carreteras. Autoridades esperan que el temporal baje su intensidad en los próximos días. En Ecuador, la actividad sísmica del volcán Tunguragua se mantiene alta y sostenida con probabilidades de que continúe por varios días o semanas amenazando a poblaciones y cultivos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, vinculó a las fuerzas oscuras detrás del caso de espionaje extraoficial a los negociadores de paz y otros personajes con las persecuciones en contra de líderes de izquierda. En Edimburgo, el Parlamento Escocese aprobó este martes la Ley del Matrimonio Homosexual que permitirá las bodas civiles y, en algunos casos, religiosas entre parejas del mismo sexo. En Reino Unido, el Palacio de Buckingham anunció que la reina Isabel II se reunirá por primera vez con el Papa Francisco durante una visita a Roma en abril. La monarca británica y su esposo, el duque de Edimburgo, fueron invitados a la capital italiana por el presidente Giorgio Napolitano. Cada 4 de febrero, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Internacional contra el Cáncer. En esta oportunidad, el organismo resaltó que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad en Latinoamérica y el Caribe. En París, según un portavoz del Museo de Louvre, la institución dejará de ser gratuita el primer domingo de mes durante la temporada alta que va de abril a septiembre, ya que beneficia más a los turistas que a la población francesa. Nueva pausa, amigos, ya venimos. Continuamos con más. Habitantes del sector El Marqués aseguran que llevan más de un mes sin contar con el servicio de recolección de basura por parte de la Alcaldía del Municipio Sucre. Glenda Hernández tiene la información. Proliferación de enfermedades, malos olores, presencia de roedores e insectos es la gran consecuencia que ha traído que los recolectores de basura no presten el servicio en la calle El Cumaco en el sector El Marqués. Vecinos de la zona aseguran estar cansados de dirigirse a la Alcaldía del Municipio Sucre y exigir la solución al problema. Después de las elecciones comenzamos con este problema. Ellos alegan que los camiones no están, pero en la parte de atrás pasan y recogen la basura. En la principal pasan y recogen la basura, pero aquí no la recogen. Esta basura ya tiene un mes, ya le vamos a poner velita, un mes tiene esta basura. Gusanos caminan por todo este sitio. Tiene como seis meses esta situación así. El mosquero que no se aguanta y el olor que se me mete para dentro por la ventana. Quienes hacen vida en el edificio Ciencias Naturales manifiestan ser los más perjudicados ante la acumulación de basura frente a su sede. Resaltaron que esto va en contra de sus objetivos institucionales. Piden a los vecinos de la calle El Cumaco mayor colaboración y trabajar en conjunto. Aquí tenemos al frente el barrio Campo Rico y ellos bajan por estas escaleras que es un paso peatonal para ellos y todos los días tú los ves que bajan con una bolsa y la tiran ahí. Vecinos de la calle Cumaco en el sector El Marqués aseguran que de no obtener una pronta y satisfactora respuesta por parte de la Alcaldía del Municipio Sucre, en próximos días tomarán acciones de calle. Glenda Hernández, Noticiero, Benevisión. La alcaldesa de Maracaibo, Belín Trejo de Rosales, dijo que ahora con el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno podrán dar respuesta al problema de la inseguridad. Destacó que la Policía de Maracaibo recibió a través del gobierno nacional y regional 40 patrullas, 20 motos y un autobús para el traslado de los oficiales. Esta forma articulada, este trabajo del diálogo, la conversación, nos lleva solo a una conclusión, que en la medida que los tres niveles de gobierno trabajen de manera conjunta en función de mejorar la calidad de vida de los venezolanos, estaremos de jubilación. Todos tenemos que estar alegres y contentos de las conversaciones, del diálogo que ya están dando su fruto. Esto lo expresó durante la inauguración del resfaltado del sector Buenavista, en el que fueron colocadas 1.800 toneladas de asfalto y realizaron los trabajos de señalización, demarcación y limpieza. Para el diputado Rodrigo Cabezas, el resultado electoral alcanzado el pasado domingo, para el Frente Farabundo Martí, para la liberación nacional en las elecciones de El Salvador, reafirma la ola de cambios progresistas en América Latina. El parlamentario y coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Rodrigo Cabezas, quien se encuentra en El Salvador como observador internacional, destacó el civismo del pueblo salvadoreño en los comicios, así como el grado de conciencia y espíritu de cambio que se aprecian los electores. Según el boletín oficial del Tribunal Supremo Electoral, la izquierda salvadoreña representado tiene una ventaja de 10 puntos al alcanzar un 49,15% de las actas escrutadas. La diputada Neidy Rosal denunció que gran parte de los contenedores que fueron declarados en abandono legal este fin de semana en Puerto Cabello eran alimentos importados por el gobierno nacional. Rosal informó que casi 4.000 contenedores que fueron declarados en abandono legal fueron importados a través de la Corporación Casa dentro del Plan de Soberanía Alimentaria. De estos 6.632 contenedores, 3.900 son del gobierno nacional. Eso representa el 58,8% de contenedores. Evidentemente están usando los puertos como almacén y los puertos en este país no tienen la capacidad para mantener tanto tiempo esos contenedores allí. La parlamentaria insiste en la necesidad de que la Comisión Presidencial tome correctivos para que esto no siga ocurriendo. Plantea que se equipen los puertos para no utilizarlos como almacén, además de tomar acciones oportunas como mejorar el sistema de distribución. La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela anunció una agenda para las próximas semanas con motivo del Bicentenario del Gran Triunfo de la Batalla de la Juventud. Antony Coelho, coordinador nacional, señaló que está convocada una marcha en Caracas el 15 de febrero, la cual se concentrará frente a la Cante B y llegará a Miraflores. Allí entregarán un documento al presidente Maduro. Y ahí la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela va a estar también marchando junto con todas las organizaciones juveniles, patrióticas y revolucionarias que hay en nuestro país. El día 12 de febrero se realizará un gran desfile en el estado de Aragua, en la Victoria, con la participación de jóvenes civiles y militares. En Táchira, el Colegio de Médicos se responsabilizó al Ministerio de Salud del ingreso del personal a la red hospitalaria del estado, violentando el reglamento de concurso. La titular del gremio de Galeno, Nelly Núñez, exigió el respeto del reglamento establecido entre la Federación Médica Venezolana y el Ministerio de Salud, por lo que acusa de la imposición de cargos en el Hospital Central al Gobierno Nacional. ¿Cómo desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud, desde el nivel superior, ordenaron el ingreso de un médico al servicio pre-nombrado, sin el debido concurso, a una residencia asistencial en esta especialidad que consideramos de las más delicadas? Asimismo, expresó que el Ministerio de Salud debería ocuparse del déficit de personal en los hospitales del Táchira y de la discusión de la contratación colectiva con los médicos, la cual data desde el año 2001. El Banco Central de Venezuela anunció este martes la suspensión de la subasta número 16 del Sistema Complementario de Administración de Divisas, CICAT. El ente de emisor explicó que la decisión se toma tras detectar irregularidades en las solicitudes presentadas por las empresas. La subasta número 16 del CICAT fue convocada por el BCB el pasado miércoles 29 de enero por un monto de 220 millones de dólares y las solicitudes fueron recibidas hasta el viernes 31. Estaban convocados a la subasta empresas de los sectores del papel, cartón y madera, productos químicos, salud, textil y calzado. Autoridades del municipio Chahuarama, en el estado huarico, exhortan a la población a evitar criaderos de zancudos patas blancas ante el repunte de casos de dengue en esa jurisdicción. Elías Hernández nos trae el reporte. Durante el primer mes de este 2014, al menos cuatro casos de la enfermedad se han detectado entre los habitantes de Chahuarama, lo que según el alcalde de esta jurisdicción representa un repunte con relación al año anterior. Estamos atentos a nosotros, coordinar con la subregión de salud como si fuéramos un solo gobierno y lo que quiere el alcalde de Chahuarama es colaborar, aportar para que podamos erradicar esas enfermedades de nuestro municipio. Asegura estar dispuesto a unir esfuerzos con todos los niveles de gobierno para lograr así mejoras para el municipio. Y yo le pido al gobernador del estado, al presidente de la república, a todos los institutos del gobierno que nos unamos para que juntos podamos resolver y ser la esperanza de un pueblo que está atento de lo que nosotros hagamos. El primer mandatario local finalmente señaló que aún se encuentran a la espera de la asignación del situado constitucional para comenzar a ejecutar obras concretas en materia de infraestructura para esta jurisdicción. Desde el municipio de Chahuarama, del estado huarico Elías Hernández, Noticiero Benevisión. En Maracaibo fue activado el patrullaje inteligente en ocho parroquias del municipio en el que trabajarán los organismos de seguridad en conjunto para disminuir los índices delictivos. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. Para el patrullaje inteligente fueron dispuestos 49 cuadrantes en los que 250 efectivos por turno trabajarán en el resguardo de la ciudadanía. Un aproximado de 49 patrullas y un aproximado de 120 motorizados que van a estar allí con su teléfono, se van a desplegar o se van a repartir en el día de hoy, quizás mañana, se van a repartir unos 50.000 volantes por parroquia donde están los números que va a tener el jefe de ese patrullaje inteligente. En cada parroquia serán distribuidos los números para que la comunidad pueda denunciar a tiempo los delitos en los cuadrantes de su zona. El propósito es ofrecer una respuesta inmediata. Hemos acondicionado a ciertos criterios. Un criterio que tiene que ver con la criminalidad de la zona, que tiene que ver con la densidad poblacional y que tiene que ver con urbanismo. Eso nos permite tener o mayor presencia de funcionarios o tener menor presencia de funcionarios de acuerdo a estos condicionantes. Es decir, que vamos a optimizar el recurso humano y toda la logística para hacer mayor presencia donde se requiera. Se espera que el patrullaje inteligente se active la próxima semana también en la costa oriental y en el sur del lago. En el sur de Favela Yaquinto, Noticiero Benevisión. Bien, como parte de las políticas implementadas por el gobierno nacional, el director del 171 en Aragua, Larry Jordán, confirmó la alianza con el Sistema de Atención 911. Zuley Mar, Duda, Mel nos amplía la información. Para todos quisiera informarle que es un proyecto que se está llevando a través del sistema CIMAC, que es un proyecto con los chinos, y vamos a estar conformando los centros de atención de emergencias 911, pero de manera simultánea, mientras que se culturiza y las personas se acostumbran a este tipo de codificación. Dijo que gracias al equipamiento que han recibido por parte del gobierno regional, las cifras de atención a los aragüeños aumentaron en un porcentaje importante durante el último año. Hemos crecido en nuestros números de unidades, funcionarios, de atenciones, de equipamiento, y hemos dado una mayor respuesta a la comunidad del estado de Aragua. Jordán afirmó que dentro del proyecto de ley de reforma al 171, está contemplada la sanción a aquellas personas que hagan mal uso de este servicio. Desde Maracay, en el estado de Aragua, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión. En Tachira, más de 50 personas tuvieron que ser desalojadas por los alcances del incendio en el vertedero de basura de San Josecito. Javier Faría nos amplía. El incendio ha consumido el 90% de los desechos existentes en el vertedero. El personal obrero, rescatistas y bomberos fue desalojado por el alcance de las llamas y gases tóxicos. Hay dos comunidades en riesgo. Estamos hablando de prácticamente dos kilómetros y medio, que está la separación tanto del vertedero, del incendio, a la primera vivienda. La Corporación de Infraestructura mantiene maquinaria pesada en la emergencia. Estiman 20 días más de trabajo. Hemos recopilado alrededor de 150 vías de material granular para hacer unas piscinas de lodos, porque estamos trabajando con 10, 12 cisternas y necesitamos por lo menos unas 20 cisternas. De momento existe una terraza en el vertedero de basura, habilitada por el Ministerio del Ambiente para el ingreso de camiones con los desechos. En Táchira, Javier Faría, Noticiero, Benevisión. Bien, amigos, hacemos una nueva pausa y ya regresamos con muchas más información. Monseñor Juan María Leonardi se encuentra recluido en la Policlínica de Especialidades de Punto Fijo, Estado Falcón, y requiere con carácter de urgencia el medicamento resotil comprimidos de 200 miligramos o modafinilo. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse con sus familiares a los siguientes números telefónicos 0416 586 4682 o al 0424 892 1836. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Venezuela saltó a los titulares de la prensa española por el éxito rotundo de la película Pelo Malo en el Festival de San Sebastián. Y ahora da de que hablar con las nominaciones a los premios Goya por la película Azul y No Tan Rosa de Miguel Ferrari. Desde hace 15 años nuestro país no se metía en la carrera de los premios Goya, los más prestigiosos del cine español, pero Ferrari lo consiguió este año con esta pequeña joya salpicada de guiños al cine de Pedro Almodóvar. Azul y No Tan Rosa gira en torno a la relación de un padre y un hijo que se reencuentra. También es una denuncia contra la homofobia y la intolerancia. A mí me interesaba como hablar de otra gente que también ha sido desfavorecida o marginada o discriminada porque su preferencia sexual no es la que está convenida en general por la sociedad. Mucho éxito para ti, Miguel, y para nuestro país este 9 de febrero en la 28ª edición de los premios Goya. Pasamos al plano musical porque el cantautor Frank Quintero lo prepara todo para una presentación de lujo. El venezolano radicado en los Estados Unidos organiza una única función el 28 de marzo en el Teatro del Colegio Santa Rosa de Lima junto a Judy Buendía como invitada especial. Nos vamos al cine nacional ya que las últimas 7 horas del expresidente Salvador Allende llegarán de la mano del escritor chileno Miguel Litín. Esta película titulada Allende, tu nombre me sabía hierba, es una coproducción entre Venezuela y Chile que lleva 39 años de gestación y busca contar la historia de lo que sucedió en el Palacio de la Moneda en el año de 1973. Vamos a contar parte de la historia de Chile pero también queremos hablar de lo que pasaba por la mente de Allende en ese momento. Es documental la película. Yo diría que es una tragedia en la cual personajes se ven confrontados a un cambio histórico, se ven confrontados a una realidad cruda y ruda. Cambiamos de tema, surgen nuevas informaciones sobre el estado emocional en el que se encontraba Philip Hoffman antes de ser hallado sin vida este domingo. Según el New York Post, el ganador del Oscar se había ido de su casa desde hace 3 meses y se había mudado a un apartamento a 3 cuadras de su residencia familiar en Manhattan a petición de Mimi O'Donnell, su pareja y madre de sus hijos. Al parecer ella no quería que los menores notaran la adicción de su padre a la heroína. De esta manera nosotros llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán, dulces sueños para todos y los espero mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Bien amigos, comenzamos los deportes con béisbol y por supuesto la serie del Caribe Margarita 2014 porque los navegantes del Magallanes sumaron su tercera victoria del torneo y aseguraron el primer lugar para disputar la semifinal este viernes como home club. El campeón venezolano venció al representante de República Dominicana, los Tigres de Licey y se afianzó más en las semifinales. Esto fue un encuentro que usted disfrutó con el equipo campeón de Benevisión. El estadio de Nueva Esparta de Guatemala recibió el tercer encuentro de Magallanes en la serie. Los turcos tomaron la delantera desde su primera oportunidad a la ofensiva tras sencillo de Corey Aldrich que impulso a el Sequierd Cabrera para que anotara la primera del encuentro. En la parte baja del octavo, el levado de sacrificio de Eduardo Escobar permitió sumar la segunda del encuentro. Finalmente, los Tigres de Licey evitaron blanqueo en el noveno tras sumar una rayita en la pizarra. El triunfo fue para Elvis Araujo, mientras que Ángel Castro perdió. Salvó Jan Machi y Corey Aldrich. Se fue de 3-2 con carrera impulsada. A primera hora, el representante cubano Azucareros de Villaclara venció a Alboricua Indios de Mayagüez. Dos carreras por una para sumar la primera victoria en esta serie del Caribe. En el séptimo anotaron la rayita del triunfo, aprovechando la pifia de los indios. Los cubanos se llevaron la victoria, amparados también en la gran labor monticular del abridor Odelin, quien lanzó completo en nueve entradas, toleró dos gis y una carrera. Dio tres boletos y ponchó a cinco. Este miércoles continúa la acción de la serie del Caribe Margarita 2014. En la tarde, los naranjeros de Hermosillo retan a los Tigres de Licey y en la noche los navegantes del Magallanes a los indios de Mayagüez, con transmisión, por supuesto, del equipo campeón de Benevisión. Sepan también que Jesús Alfaro, Álvaro Espinosa y Carlos Quintana fueron exaltados al Salón de la Fama del Béisbol del Caribe para elevar a 13 los venezolanos en el Templo de los Inmortales. Pasamos al fútbol porque el venezolano Ronald Vargas destacó en la segunda división de Bélgica al lucirse con un hat-trick en el partido amistoso donde el Anderlecht venció cuatro goles por cero al Endrach-Altz. Vargas logró el primer tanto tras un tiro libre dentro del área en el minuto 65. El segundo tanto del criollo llegó en el minuto 73 tras una mala salida del portero y para cerrar con broche de oro, Vargas en el 85 anotó el tercer gol. En más del balompié tenemos que el Caracas Fútbol Club viajó a Buenos Aires para disputar el próximo jueves ante el Lanús, el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores de América. La convocatoria de los Rojos del Ávila está compuesta por 20 jugadores que están obligados a remontar para meterse en la fase de grupos. Recordemos que el equipo de Eduardo Zarago cayó dos goles por cero en la ida disputada en el Estadio Olímpico de Caracas. Terminamos los deportes con la vuelta a Margarita, una carrera de 195 kilómetros que cuenta con la participación especial del corredor José Félix Gómez, un joven invidente que no se detiene ante la adversidad. Este evento arrancó el pasado sábado 25 de enero y culminará el próximo domingo. Cuenta con 13 etapas y 13 días de descanso. Y precisamente este martes José Félix Gómez completó la novena etapa de la vuelta a Margarita. Fue un exigente trayecto de 19 kilómetros entre Juan Griego y Manzanillo para alcanzar los 143 kilómetros de los 195 que se propuso completar en 16 días. Bien amigos, de esta manera ponemos punto final de la presente emisión. Recuerda, Noticiero, Buenavisión, Canal 4, reporta a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Noticiero, Buenavisión, Canal 4, reporta a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!